¡Ay! ¡Ya escucho que viene el tsunami! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Y quiénes son todos ustedes? ¡Fuérrense aquí, feos! Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Bebe A.L. Y en esta ocasión vamos a sobrevivir al tsunami. Vamos a ver qué tal nos va. Y en esta ocasión es un tsunami de Sonic. Ahí están todos los enemigos. Y eso no es todo. Después más al rato van a salir más acá. Así que tengo que guardar los... Tengo que juntar los máximos animales que se puedan y hacerles una casita. Voy a pedir semillitas. Voy a pedir trillito. ¡Ah, no! Pues ya tenía. Sí, sí. Acá tengo trigo. Voy a ver si puedo juntar a las máximas gallinas y a las máximas... ¿Cómo se llama? ¡Oh! Aquí está Sonic. Voy a juntar a las máximas gallinitas y a las máximas vaquitas que pueda. Así que necesito hacer herramientas. ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, a ver, a ver. Necesito hacer herramientas rápido de... ¿Cómo se llama? ¡De... ¡Ay! ¡De piedra! Este... Este... Solo se trata de sobrevivir, pero... ¡Pero sobrevivir al tsunami! A ver, vamos a... ¡Vamos a hacer esto rápido! Espero que se divierta muchísimo y que dejen su enorme like. Vamos a hacer esto así. Ya aquí tengo los palitos. Vamos a construir un piquito nada más. Y ahorita voy a empezar a hacer herramientitas de... ¡De piedrita! Para derrotar también a esos Sonic. Porque va a ponerse difícil y feo esto. A ver, voy a romper por aquí. Así. Para empezar a hacer un agujero. Y de esta forma buscar piedra. Aquí ya apareció... No, eso no es piedra. Aquí sí está piedra. Esto sí es piedra. A ver, entonces voy a empezar a romper toda esta piedrita. Voy a romper también esto para poder bajar más. Pero aquí está la piedra. Ya no necesito más. A ver, listo. Necesito hacer esto lo más rápido que pueda. Y voy a sacar bastantes bloques. A ver, yo creo que con eso tengo... Lo siguiente que voy a hacer es colocar mi mesita de trabajo. Voy a colocar estos palitos y voy a hacer otro piquito. Listo. Para poder sacar piedritas más rápido. Porque si no me voy a tardar mucho y tengo que sobrevivir. Y hacerles unas casitas a las boquitas. A ver. Rápido, rápido, rápido. Necesito romper muchos bloques. Necesito guardar a las máximas antes de que llegue el tsunami. Y ver si puedo sobrevivir o no. A ver, aquí está todo esto. Listo, listo, listo. A ver. Necesito apurarme. Rápido, rápido, rápido. Ya. Corre, 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 corre. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. Necesito apurarme muchísimo. Para poder completar esta misión rápidamente. A ver, ya tengo todas estas piedritas. Y aquí tengo mi mesita de trabajo. Ahora lo siguiente que voy a hacer es más palitos. Después hago esto. Luego hago esto. Y voy a colocar estos otros dos palitos. Así para poder hacer esto. Otro piquito. Ahora sí puedo quitar esto rápido. Y voy a seguir rompiendo más piedrita. Porque necesito mucha, mucha, mucha. Pero así, rápido, rápido, rápido. Necesito muchísima piedrita. Toda la que pueda. Pero tampoco me puedo quedar aquí mucho tiempo. Porque si no se me va a acabar el tiempo. A ver, a ver, a ver. Así, así, rápido. Listo. Con esto me va a bastar para hacer más herramientas. Ya. Ya. Solo quería piedritas para hacer más herramientas. Ahora voy a necesitar maderita. Necesito romper maderita. Lo bueno de la maderita es que me da mucha. Así que esto va a ser más rápido. Pero de todos modos. Necesito hacer esto rapidísimo. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Necesito apurarme para que el tsunami no venga y me destruya. A ver, a ver, a ver. Rápido, rápido. Rápido. Y ahorita también tengo que destruir a todos los sonics que están por acá atrás molestando. A ver, ahí, ahí, ya salió toda esta maderita. Ya, esto es más rápido. Y mis herramientas sí me van a durar. Así que no tengo mucho problema. Ven para acá, feo. Ven. Ven. No, no. No atacan. Oh, no atacamos ahorita. Pero ahorita que llegue el tsunami, te vamos a destruir. ¡Ay, no! Entonces ahorita no me quieren atacar. Me están dando tiempo para poder rescatar a todos los animalitos que pueda. ¡Ay! Necesito apurarme. Necesito apurarme porque viene el tsunami. No, no, no. No. Y de hecho ya estoy escuchando al mar. ¡Oh! Me voy a apurar. Me voy a juntar a todas las boquitas. A ver, ahorita voy a hacer una casita rápido. Grande. Y ahí voy a meter a todos estos animalitos, a todos los que pueda. A ver. Necesito poner mi mesita de trabajo. Necesito ponerla aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora lo siguiente que voy a hacer es una pequeña puertita. Listo. Muy bien. Perfecto. Y ahora sigue. Sigue a buscar semillitas. A ver, semillitas. No, no, vaquita. ¡Ay, es que se me cruzó la vaquita! Listo. Así. Voy a hacer la casita aquí. ¡No! ¡No! A ver, así. La voy a hacer un poquito grandecita. Para que quepan muchos, muchos, muchos animalitos. Todos los que puedan entrar perfecto. ¡Ay! Estoy muy chiquito y no veo bien. Así. Yo creo que así está bien. ¿Sí? ¡Coper pollito! No, bueno. Ahí te quedas adentro. No, tú sí quítate. ¡Ay, ya se movió este pollo! ¡Ni modo! ¡Ay, no me están estorbando, pollos! Ahorita los voy a rescatar, pero no me están estorbando, por favor. A ver, necesito hacer esto rápido. Así. Yo creo que con esto sí se alcanzan a rescatar todos los pollitos. ¡No, pollo! ¡Vete! ¡Vete, vete, 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 vete! Ahí está. Ahí está. Así. Muy bien. Necesito rescatar a todos los animalitos que pueda. ¡Se me está acabando el tiempo y va a llegar el tsunami! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, necesito apurarme! ¡Ya, ya se metió un pollito! ¡Hay dos! ¡Ya hay dos pollitos aquí adentro! Ya, eso quiere decir que va a ser más fácil rescatarlos. A ver, a ver, a ver. A ver, necesito hacer una entradita aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Necesito. Necesito hacer una entradita por aquí para que puedan brincar, se metan y caen seguros. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito hacer esto así. Listo, listo, listo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Perfecto! Y ahora lo siguiente que voy a hacer es esto así. Y por aquí va la entradita siguiente. Sí, ahí. ¡Oh, se me está acabando el tiempo! Necesito apurarme. Aquí ya no me interesa rellenar. A mí lo que me interesa es aquí el techito. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, ya no tengo maderita! Se me ha terminado, se me ha terminado. No, no, no importa. No importa, no importa. Que ya, ya, ya tengo las herramientas para poder sacar más maderita. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Necesito apurarme. Necesito apurarme. Se me va a hacer muy tarde. ¡Oh, ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Sí, métete, abejita! ¡Ay, ya le interrumpí, métete! ¡Ya! ¡Oh, también me faltó colocar dos puertitas! ¡Ay, se me estaba olvidando aquí! ¡Me faltó colocar dos puertitas aquí! ¡O una! ¡O una puertita tengo para poder entrar y salir! ¡Ahora lo siguiente que voy a hacer es atraer a todos los pollitos que pueda! ¡Venganse, pollitos! ¡Síganme! ¡Síganme, por favor! ¡Y métanse! ¡Métanse a la casita! ¡Vengan, vengan, 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 pollitos! ¡Vengan, vengan! ¡No se caen atrás, por favor! ¡Por favor, entre más se vengan de ustedes! ¡Nomás podemos rescatar! ¡Vengan, vengan, vengan, métanse! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Métanse aquí, por favor! ¡Métanse, métanse! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya están entrando bastantes pollitos! ¡Oh, sí! ¡Entren, entren, entren, por favor! ¡Vengan, métanse, métanse! ¡Ay, se me está acabando el tiempo! ¡Listo, listo, listo! ¡Ya se quedaron aquí adentro estos pollitos! ¡Voy a ver si puedo traer más pollitos! ¡A ver! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos pollitos quedan? Por acá quedan todavía unos cuantos. Necesito rescatarlos. ¡Venganse, corran, corran, corran! ¡No se pueden quedar atrás! ¡Métanse, pollitos! ¡Vengan, métanse, métanse! ¡Y aunque sea ustedes, ahora necesito traer todos los animalitos que pueda con trigo! ¡Oh! ¡Oh, esto se está poniendo muy difícil! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a hacer esto! ¡Salgo de aquí! ¡Y necesito traer más animalitos ahora con trigo! ¡Aquí lo bueno es que puedo traer muchísimos animalitos! ¡Ovejitas, vaquitas! ¡Hay más pollitos! ¡Las vaquitas están por acá! ¡Pero va a ser un poquito difícil traerlas! ¡Venganse! ¡Síganme, por favor! ¡Síganme! ¡Venganse, venganse, métanse! ¡A ver, voy a hacerles un poquito más abierto a las vaquitas porque no sé si quepan! ¡Venganse, métanse! ¡Métanse! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Métanse, por favor! ¡Ya ahí vienen, ya ahí vienen! ¡Ya llamé su atención! ¡Ay, se me está acabando el tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Suban así! Porque si no, no van a pasar ningunas. ¡Venganse, vaquitas! ¡Métanse, ovejitas! ¡Vaquitas! ¡Oh, no! ¡Oh, ya no quieren! ¡Es que no pueden pasar! ¡No se dejan pasar! ¡Lo siento, pero ya voy a tener que cerrar esto! ¡Listo! ¡Oh, ya estos fueron todos los animalitos que puse! ¿Por qué? ¡Ahí viene el tsunami! ¡Ahí viene el tsunami! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo con el tsunami! ¡Ya verán que ahí viene! ¡Ay, ya escuché que viene el tsunami! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Y quiénes son todos ustedes? ¡Márense aquí, feos! ¡Wow! ¡El tsunami! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando del tsunami! ¡Me está llevando el tsunami! ¡Ay, no! ¡Necesito salir! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo salir del tsunami! ¡Y es un tsunami de Sonic! ¡Oh! ¡No, no! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡No! ¡Oh, ya me ahogé! ¡Oh, ya no pude sobrevivir al tsunami! ¡Oh, estuvo muy difícil eso! ¡Pero al menos los animalitos sobrevivirán! ¡Aaah!